Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al collage textil de la cuarentena. Para los que se empiezan a sumar ahora, quiero contar de qué se trata este proyecto. La idea es siempre seguir acompañándonos durante este aislamiento, que fue también la idea de la cuarentena. En este caso, el proyecto se trata de un proyecto más figurativo, mucho más libre. Va a ser un collage textil. No es necesario que sea un quilt. Puede ser si lo quieren, pero no es necesario. La idea, ya digo, es hacer un collage textil que ilustre o exprese los sentimientos o la situación que uno está viviendo durante este periodo de aislamiento social. Y que puede ser cualquier cosa. Puede ser un sentimiento, se pueden autorretratar, pueden ilustrar lo que está pasando en su entorno. O sea, es absolutamente libre, lo cual para algunos es mucho más fácil y para otros es mucho más difícil. Entonces, para eso, en realidad, como es tan tan libre, se me ocurrió que está bueno seguir invitando artistas que nos cuenten sobre su proceso creativo y cómo ellos encaran un proyecto. A su vez, yo voy a ir mostrando distintas técnicas para que por ahí les puedan servir para alguna cosa que quieran armar en su collage. Y lo maravilloso de esto es que ya tiene un lugar para ser expuesto en Gramado. Gramado es una ciudad al sur de Brasil hermosa. Y bueno, en el Festival de Pacho Art de Gramado estuvo con nosotros Carmen Neto hace un par de semanas. Y bueno, tenemos un lugar ahí que si no entra en el recinto del festival, los textiles van a estar colgados en otros lugares de la ciudad, que es divino. Algunas van a preferir hacer un boceto, otras se van a lanzar de lleno a la tela. La tela puede ser una sola tela o puede ser un fondo de patchwork. En fin, es tan libre, tan libre que da como vértigo, me parece a mí. Y bueno, también quiero decir a los que hicieron el proyecto de, las que hicieron el proyecto del quit de la cuarentena, mándenlo en el formulario, apuren a terminar, manden el formulario. Las que todavía no mandaron la casita, saquen una foto de la casita antes de mandarla e incluyanlas en el formulario porque, por si no llega, igual queremos tener la imagen. Así que, eso, el formulario está, el link del formulario lo pueden encontrar en el perfil de Clementina Kaufman. Y también está en mi blog, en un encabezado donde dice dónde lo encuentro. Y qué más. Y bueno, vayan terminando porque, y vayan, y llenen el formulario. Aunque no tengan terminado el quilt, llenen el formulario con toda la parte del texto que también nos sirve. Así que, bueno, vamos a, hoy voy a mostrar un par de técnicas de aplicación, que son, las de hoy van a ser todas a mano, porque justamente la idea de este proyecto era que fuera muy inclusivo. Y entonces, bueno, cualquiera puede agarrar una aguja y un pedacito de tela y aplicar lo que sea. No hace falta ser ni experta quiltera, ni experta bordadora, ni experta costurera. Vamos a mostrar también algunas técnicas, voy a mostrar algunas técnicas de costura a máquina. El sábado que viene, viene un artista que me encanta y nos va a mostrar cómo aplica, cómo borda y aplica máquina también. Así que, sí. Yo mandé la casita, no hice el quilt mal, doy el formulario. Sí, sí. Llena el formulario, por favor. Bueno, entonces, voy a empezar a ubicarlos en, voy a ubicar las cámaras en el, en los soportes. Ah, voy a desactivar, desactivo comentarios un ratito, así por ahí pueden ver mejor. Y Facebook. Vamos por acá. Ahí creo que estamos bien. Bueno. Yo acá hice unas piedras, pero da lo mismo, en realidad son distintos métodos de, son distintos métodos que voy a usar para aplicar. El primero de, el primero que quiero mostrar es, voy a, vamos a ir como de lo más sencillo a lo más complejo. El primero que voy a usar es sin entretela, sin doblar el borde para adentro, o sea, sin absolutamente nada. Y para eso es súper fácil, voy a cortar sin dibujar, porque en este caso son piedras, pero si ustedes tuvieran que dibujar, digamos, si fuera algo, no sé, el pelo de una, de uno de los personajes que ponen, o un vestido, o lo que quieran, lo que sea que vayan a aplicar, tal vez van a tener que dibujar primero. Pero acá, yo lo que acabo de cortar es una forma de piedra, la tela no tiene nada pegado. Bueno, acá tenía una, me importa, quería mostrar cómo cortaba, vamos a ponerla chiquitita, no, vamos a ponerla grande, mejor. Ahí. Entonces, y lo único que voy a hacer, va a ser, lo puedo ilvanar, puedo poner un alfiler, pero a mí me encanta pegar, porque me parece que es la manera más rápida y más práctica, y no me pincho seguro. Así que, apoyo ahí donde quiero que vaya la piedra, y directamente empiezo a coser, y lo puedo coser de distintas maneras. Una alternativa, por ejemplo, es coser, a ver, sí, quiero chequear bien, es coser directamente con una, coser con una bastilla, o sea, un punto que entra y sale. Si les gusta el look, que por ahí se vea este bordecito, y que eventualmente ese borde termine deshilachado. Si eso no les molesta, esta es una técnica facilísima, o sea, es cortar la forma y hacer una bastilla cerca del borde. También podría ser hecho con, con un punto atrás, si quisieran aplicar. O, opa, a ver, y si no quieren hacer un punto atrás, también podría hacer un punto que vaya sosteniendo el borde. Ahí, pincho adentro de la, pincho adentro de la, de la aplicación, pincho afuera de la aplicación, como a la misma altura. Vuelvo a salir adentro de la aplicación, y vuelvo a salir afuera. Y eso me va a sostener el borde de toda la aplicación. Si les gusta, bueno, por supuesto, pueden ser puntadas más grandes, puntadas más chiquititas, ideal que sean más o menos parejas, pero la verdad que no importa, no estamos acá tratando de hacer una cosa súper meticulosa, sino de crear una imagen y con que se entienda qué es lo que estamos haciendo es suficiente. Otra alternativa que yo empecé a hacer acá, esto también, esta piedra también no tiene nada abajo, tampoco tiene nada abajo, y entonces esta, opa, con esta lo que voy a hacer, es un punto festón, entonces, para el punto festón, salgo primero de abajo para arriba en el borde de la piedra, después pincho en la piedra, la aguja está dirigida como al centro de la aplicación, y ahí salgo por afuera del perímetro. El hilo tiene que estar por debajo de la aguja, cuando saco, me hace una puntada que acompaña el borde de la piedra, en este caso, la piedra, quiero decir, en el borde de la aplicación. Ahí puedo hacer a propósito, digamos, yo sé que mis puntadas nunca son muy parejas, entonces, a propósito, prefiero hacer una bien larga, otra mediana y otra bien cortita, para, bueno, si no puedo, si no puedo hacerlo parejo, lo sigo haciendo desparejo, lo sigo haciendo desparejo, pero que sea bien desparejo, o sea, resalto justamente eso que me está saliendo, ¿no? Entonces, ahí una puntada bien chiquita, una bien junta, una más separada, o sea, no, no me, ahí voy a hacer una puntada larga, no me preocupa, el hilo, pueden elegir también un hilo, digamos, puedo elegir distintas cosas, puedo elegir un hilo que se mimetice con la aplicación, o puedo elegir un hilo en contraste, depende de lo que les, de lo que les guste a ustedes, en fin, esto es como una forma súper, súper sencilla de hacerlo. Por supuesto, esta alternativa de la bastilla que sube y sale, que sube y baja, también podría estar hecha máquina, ¿no? Bien, pero para eso vamos a dedicarle otro día a la máquina. Bueno, esta es otra tipo de aplicación donde la tela, en realidad, está envolviendo un molde. Acá no vemos el borde de la tela y esto no se nos va a deshilachar de ninguna manera. Entonces, a la que no le gusta ver los bordes deshilachados, les recomiendo este tipo de aplicación. Una alternativa para hacer este tipo de aplicación es la siguiente. Voy a cortar un molde. Esto es una entretela dura, pero si no es entretela dura, podría ser, por ejemplo, un pedazo de cartulina o una tapa de revista, porque, total, el collage no lo vamos a lavar nunca. Así que no importa si adentro tiene algo que no es lavable. Entonces, yo tenía entretela, puedo usar la entretela. Si no tienen, pueden usar cartulina. Si no tienen cartulina, pueden usar la tapa de una revista que siempre es como más firme que las páginas. Entonces, voy a cortar el molde de lo que quiera hacer. Un pelo, un vestidito, una pierna, una mesa, lo que sea. En este caso, yo estoy haciendo una piedra, pero da lo mismo lo que sea. Voy a cortar el molde con esta entretela. Después la voy a apoyar en un pedazo de tela y voy a cortar esa tela un poco más grande, yo diría como unos 5 o 6 milímetros más grande que mi molde. Entonces, todo alrededor tengo 5 o 6 milímetros más de tela. Y lo que hice acá fue pasar una bastilla. Cuanto más chiquita la bastilla, mejor. Y la bastilla tiene que estar bien cerca. Digamos, bastilla es una puntada que sube y baja, que entra y sale, entra y sale. La tienen que hacer bien cerca del borde de la tela, no del borde de la aplicación, del borde de la tela. Y una vez que la tengo pasada, completa, una vez que di la vuelta completa, lo que voy a hacer va a ser fruncir. O sea, tirar de los hilos para fruncir, de manera que la tela me queda, el molde, mejor dicho, me queda envuelto por la tela. Y cuando digo puntadas chicas, si hacen puntadas grandes, acá se les va a hacer como un borde facetado, que no queremos. Así que voy a tirar y ahí me queda el molde envuelto con la tela y no tengo ningún borde deshilachado a ningún lado. Esto lo voy a apoyar donde lo quiera aplicar y se puede coser con puntada invisible o con cualquier tipo de estas puntadas. Podría ser aplicada también con un punto festón como la piedra esta que acabamos de ver. O lo pueden hacer con puntada invisible que ahora voy a mostrar cómo se hace. Este es un método de preparar las aplicaciones. Otro método, un poquito más menos ortodoxo, digamos, es, otra vez, cortar el molde en una entretela o en una cartulina. Voy a apoyarlo sobre una tela y lo voy a recortar más o menos a 5 o 6 milímetros más grande. Y ahí con pegamento en barra voy a empezar a pegar los bordes, o sea, voy a pasar el pegamento en barra bien en el borde del molde, no de la tela. Igual si se pasa la tela no pasa nada, pero bien en el borde del molde. Voy a agarrarlo mejor así. Opa. Y voy a empezar a pegar esa tela en el molde. Lo que estoy haciendo, este parece que no, ahí está. Y dejo un poquito, o sea, dejo pegado el, oprimo bastante con el dedo para que se quede pegado, ¿no? Vamos a poner este otro pegamento. Es lo mismo, es pegamento en barra. Ahí. Tal vez para este método es mejor el molde de cartulina que de entretela. Me parece que se pega mejor. Y cuando voy pegando, sí, es mucho mejor con cartulina, ¿eh? Que con esto. Justo la violeta está hecha así y la hice sobre cartulina. Mientras voy pegando, trato de empujar el, trato de empujar la tela y que pegue sobre todo en el borde. No me importa lo de adentro. Bueno, no está pegando. Voy a cortar un molde de, voy a traer un pedazo de cartulina. Y vamos a hacer el molde de nuevo en cartulina porque sobre el entretela no está funcionando. Así que, más o menos, un molde parecido porque como ya tengo cortada la tela, acá sí lo que voy a querer hacer es emparejarle los, las puntas porque yo quiero que mi piedra sea bastante curva y redondita. no quiero que aparezcan puntas. Así que ahí, muy bien. Esto estaba pegado así, ¿no es cierto? Bien. Entonces, voy a pasarle pegamento en barra a la parte del borde del papel o de la cartulina. Acá. Y ahora sí, empiezo a oprimir. Ah, sí, esto es otra cosa. Ahí empiezo a oprimir y voy pegando todo el borde completo. Lo que digo que oprimo sobre todo bien, bien en el canto, en el canto del molde. no me preocupa si esta parte está pegada o no. A mí lo que me interesa es pegar bien en el molde, en el borde, en el borde del molde. Ahí va. Bien. Ahora sí. Entonces, esta es otra 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 aplicación que ya está lista para ser cosida a la tela del fondo otra vez con el método que ustedes quieran. Esta no la van a poder atravesar tan fácil con una con una puntada con una bastilla. Vamos a correr un poquito. Esta no la voy a poder atravesar tan fácil con una bastilla porque tengo cartulina. Así que tal vez lo que voy a elegir es el para aplicar es un método de puntada invisible. Entonces, el método de puntada invisible todavía no lo voy a mostrar porque quiero darles otra alternativa más que es la de la piedra. ¿Ven que esta ves que estas aplicaciones tienen como un volumen? Entonces, para darle volumen a la aplicación lo que voy a hacer es que repito, no tiene que ser una piedra. La aplicación puede ser cualquier cosa. Si le quiero dar volumen a un cuerpo o le quiero dar volumen a algo que ahora no se me ocurre que es lo que ustedes puedan querer hacer, pero digamos, cualquier cosa que le quieran dar volumen este método sirve. Entonces, por ejemplo, tengo tengo acá otro, tengo el molde de mi aplicación. Entonces, lo voy a apoyar sobre un pedazo de guata o un pedazo de pañuel en sí y voy a cortar voy a cortar esa forma o sea, voy a calcar la forma de lo que tengo en el molde. ¿Ven que voy a corregir un poquito? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Calqué la forma. Ahora quiero exactamente esta forma pero un poco más chica. Entonces, exactamente es un más o menos voy a cortar más o menos un óvalo que sea más chico que lo que acabo de cortar. Ahí vamos bien. Un poquito más chico de este lado tal vez emparejarlo como para que un poco se parezca la forma. Ahí va bien. Y uno más chiquitito todavía. O sea, voy a hacer tres capas. Puedo hacer más si quiero, por supuesto. Pero con este grosor de guata que con la que estoy trabajando me parece que con tres va a ser suficiente. Entonces, tengo tres tamaños distintos. no lo voy a colocar así, sino que lo voy a colocar al revés. Entonces, otra vez con el pegamento en barra voy a pegar la primera forma. pongo un poco de pegamento y le superpongo la siguiente. Pongo otro poco de pegamento y le superpongo la siguiente. Entonces, lo que me hace es un efecto como bombé. no tengo no se van a notar esos escalones que fui armando justamente porque por encima va una pieza entera. Entonces, ahora sí, con un pedazo de tela lo voy a colocar y voy a cortar más o menos 6 milímetros más allá del molde. A esto le vamos a pasar una bastilla a todo alrededor para ajustar igual que hicimos acá. Vamos a pasarla. No necesito tener esto para pasar la bastilla la puedo pasar sola. Mejor si hago un nudo. Ahí. La bastilla tiene que ser cerca del borde y otra vez es bastante junta, ¿no? Puntadas chiquititas cerca del borde y puntadas chiquitas. Tendría que haber cortado una piedra más chica para la demostración no me di cuenta. porque lo que le quiero mostrar en realidad es cómo se ajusta esto si bien se ajusta igual que la otra primero después voy a querer sostener los bordes entonces ahí voy haciendo la bastilla no estoy viendo porque desactivé los comentarios no estoy viendo si necesitan preguntar algo tal vez ahora sería un buen momento para activar los comentarios mientras termino de hacer la bastilla pero si me esperan un minuto termino de explicar esto y los activo ahí vamos que llegamos ahí está acá está el nudo que los dos hilos me queden o sea que los dos finales de hilo me queden del mismo lado y ahí voy a apoyar entonces todo este conjunto que tenía tiro de ambos hilos y para que se me quede definitivamente lo que voy a hacer esperen esperen que vamos a tirar un poquito más ahí voy a ajustar un poco más acomodo un poco también con los dedos los bordes y lo que voy a hacer para que no se afloje es tomar los bordes de un lado voy a hacer una puntada de un lado y otra puntada del otro y tiro y después agarro una puntada de un lado y me voy al lado de enfrente y así voy ajustando acá ya puedo venir para acá si me diera el hilo no me da si me diera el hilo también puedo atravesar a lo largo la aplicación lo importante es ver que todos los bordes quedan en su lugar ¿no es cierto? todos los los márgenes de costura me quedan hacia adentro y ahí voy a hacer una una puntada chiquita no necesito hacer nudo y ya tengo lista la aplicación entonces para para coserla con puntada invisible la puntada invisible vamos a enhebrar con violeta voy a voy a aplicar la piedra violeta que solamente está pegada ahí vamos a hacer un nudo y para la puntada invisible lo que voy a hacer es salir de abajo para arriba salgo en el canto de la aplicación bien en el canto y después vuelvo a pinchar la aguja a la misma altura de donde salí ahora vuelvo a pinchar en la aplicación bien en el canto a ver si se ve a ver si se ve vuelvo a salir en el canto se va de foco cuando pongo la mano vuelvo a clavar la aguja a la misma altura donde sale el hilo bien en el borde de la aplicación y vuelvo a salir en el canto entonces me va haciendo puntadas ínfimas que no se ven si yo avanzo cuando estoy arriba con el hilo arriba si yo avanzo entonces se me va a notar pero si yo clavo justo justo a la misma altura de donde salí esa puntada no se ve ese es el único el único secreto y después cuando salgo salir lo más cerca del canto posible ese es la única el único secreto de la puntada invisible bueno voy a activar entonces los los comentarios y me voy a poner de frente porque ya terminé con esto ahí va bueno no sé si no sé si quedó alguna alguna duda respecto de las de las aplicaciones o algo que quieran preguntar nada ni una duda ok acá me dice llegué tarde no importa si llegaron tarde esto queda grabado salvo que se me pierda como el vivo del otro día pero en principio va a quedar grabado no se ve nítido ay lamento uy qué lástima no sé si no se habrá visto nítido por por mi señal porque se fue de foco o por la señal de ustedes siempre me entra esa duda bueno entonces nos vemos cómo hacemos personas cómo hacemos personas bueno una buena pregunta pueden empezar haciendo por ejemplo el óvalo de la cara digo estoy pensando si es una persona chiquitita y la van a hacer con alguno de estos métodos o si es grande también puedo empezar por el óvalo de la cara y a continuación a continuación ponerle el pelo tal vez el pelo en lugar de ponerlo en lugar de ponerlo con tela lo puedo hacer con lana o con hilo no se vio nítido me dicen ay qué lástima yo una cosa decime Clemi y después harían por ejemplo harían con relieve y si querés con relieve puede ser la cara con relieve el cuerpo con relieve sí puede ser por qué no igual tengo previsto en otro vivo mostrar cómo hacer esa muñequita con con media así que bueno si quieren esperar pueden esperar yo no me apresuraría a empezar el collage yo de hecho no lo empecé yo no me apresuraría me parece que está bueno primero pensar hacer algunas muestras a mí me resulta eso por ahí a otra se lanza directo y está bárbaro pero yo haría así como distintas muestras a ver qué es lo que con qué me siento cómoda empezar a trabajar así que bueno pelo con bordado con lanas con hilos totalmente sí o papel porque pueden usar papel también muy bien si sé si no recibió acá dice Clemy si sé si no recibió tu casita por favor al quilt de la cuarentena en otro video dice que expliqué la puntada invisible y se vio bien bueno ok habría que rastrear en cuál bueno entonces nos vemos el sábado que va a venir un artista a la que quiero mucho y vayan pensando y trabajen y llenen el formulario chao hasta el sábado y y y y y Gracias.